Timo Timo Cuidado 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 todavía Cuidado Cuidado Juan Esperate, esperate Estamos adentro todavía Viene, viene, pero viene El problema es que yo no los miro, loco Están bien abajo Aquí en frente de mí, en frente de mí Ahí te vieron Otro lado Un abajo Vamos con otro que tenemos a la izquierda Aquí a la izquierda abajo creo que lo tenemos Estamos contra dos, estamos contra dos Aquí abajo están, Víctor Creo No los veo, no los veo Mostrarán el arbusto No 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 Sublime porque vamos a caer a esta banda Vale, dale Astia, vamos, vamos Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen S-195 Uy, espulla, men Mirá que bombada me puso No Me cago En la casa, atrás de la casa No Un abajo, viejo Uno abajo, viejo Uno abajo, viejo Bueno, bueno Este el otro, atrás del muro, atrás del muro, este el otro Ah, viejo, está tocado, viejo Veníte, veníte, veníte Veníte, veníte, veníte A mí me revirió Sí, sí, esperame, veníe Veníte, veníte Espérame, esperame, esperame Se está construyendo Revive, revive prendre este patrón meter, te va a comer a vos No importa Dale, mugerte vos, mugerte vos Ahí está Jajajaja Con esta de loco Uuuu Jajajaja Jajajaja Jajajaja